Música Este llamado que le hemos hecho a toda la gente, ha venido muchísima gente a colaborarme, la comida se está acabando ya y eso es mucha, mucha, la gente que ha venido a ayudarme en el día de hoy a colaborarme en este bazar. El bazar es para acabar de arreglar mi casa, como todos han sabido como estaba y todo, ya es para terminarla, para acabar porque le vamos a echar un segundo piso y entonces para terminar, todavía me faltan por ahí muchos detallitos, para que los que quieran todavía colaborarme, como ventanas, puertas, hierro, ladrillos, cemento y arena. En mi casa vivimos seis, tres nietos, una niña especial, mi esposo y mi persona. Todos, todos estábamos durmiendo en una sola pieza, todos nos tocaba dormir con las ollas a la cabeza, para que cuando lloviera todas las goteras cayeran ahí. Ha llovido muchísimo, sí, 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 para la gente, estoy tan contenta que no hay más que decirles y agradecerles a todos, a todos de corazón los que me han colaborado y los que siguen viniendo a colaborarme. Para hoy preparamos gallina, pescado relleno, cabro, carne oreada, mute y postre, pues ahorita tenemos postres y chichas. La gente que más me han ayudado es Gerson Mayorga, que es mi sobrino, Saúl Mayorga, mi sobrino, obreros que han estado ahí, que nunca me han faltado, Ernesto Varón, Alejandro Pinto. Ellos lo están haciendo todo gratuito, todo gratuito, mi hermano Jaime Mayorga, Enrique Velásquez, don Pedro David Becerra, don Massimiliano, también me ha ayudado en materiales y me ha ayudado en trabajo. Y la gente que me ha ayudado a preparar el pasar están todos, está la señora Amy Varón, está Fanny Varón, Fanny Martínez, están todas mis hermanas, todos estamos ahí felices y contentos. Le agradezco a toda la comunidad de San Martín que han tenido este llamado y me han ayudado. Y le agradezco también a don Chucho Villar que ha venido aquí a colaborarme también y también me ha regalado. Y a toda la gente que me han dado, les pido, les doy más sino agradecimientos. Muy agradecidos, agradecidos con los medios de comunicación, Tele San Gil, todos los amigos que han venido. Vea, como lo ve usted, Marco Tulio, estamos en pleno ajetreo de comida, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos. Ha correspondido la familia sanjileña, el barrio San Martín, los barrios aledaños. En realidad la acogida ha sido muy, muy importante. Agradecer en esta oportunidad a empresas tan importantes que nos han colaborado, como la ladrillera Versalles, colaborado también como de parte de Costrumar, nos ha colaborado a Hierro del Fonce, don Silo Oliveros, entidades que nos han aportado su granito de arena, el ingeniero Sángelo, los guardianes del futuro, don Jesús Villar, don Ariel, en fin, agradecerle a tanta y a tanta gente que se pone la mano en el corazón, don Marco Tulio, en esta hermosa actividad. En este momento ya le puedo contar, don Marco Tulio, que vamos avanzando en las obras con las donaciones de toda la gente que nos ha apoyado. Entonces, mil y mil gracias, don Marco Tulio. Vamos muy, muy adelantados. En este momento estamos necesitando varilla, don Marco Tulio, estamos necesitando arena, amarilla y también estamos necesitando lo que es cemento, entonces todas las ayuditas que nos apoyen. No, esa es una berraquera, mire esa avalancha de gente, estamos muy bendecidos por mi Dios y la Santísima, miren, y todo lo demás, don Marco Tulio, entonces no, agradecerle a Dios, está, mire, está la gente volcada, qué maravilla, estamos muy contentos. Gracias.